Fernando Burlando y Barbie Franco viven una de las mejores etapas como padres de Sara Burlando, su bebé de tan solo tres meses de vida. En cada una de los posteos o historias que la modelo sube, la protagonista es su hija Sara. En las últimas publicaciones algo similar ocurrió, pero con la diferencia de que Fernando Burlando también tomó protagonismo y no justamente por su rol como padre. Barbie Franco compartió algunas tiernas historias de su pareja Fernando Burlando en un momento muy íntimo entre casa con su bebita. En la cama y también recibiendo a las profesionales para las respectivas vacunas. Todo iba bien hasta que los fans y haters se dieron cuenta de la remera rota que llevaba puesta el abogado y adinerado Fernando Burlando, la cual estaba resaltada por su prominente roto en uno de los costados. Barbie Franco explicó qué pasa con esa remera. Hablemos de la remera rota de Burlando, comenzó Barbie en una de sus publicaciones continuas. No la quiere largar, hace 30 años que tiene esa remera y no la quiere largar, agregó la modelo entre risas. Más adelante, Barbie Franco contó la razón por la cual Fernando Burlando aprecia tanto su remera, pese a que está rota, él dice que es un Armani divino. Pero bueno, no la quiere largar. Concluyó la modelo con cara de, por favor. ¡Gracias!